Listo para dar pelea Da vueltas y vueltas el golpe de esta pasión Con tu color sos la inspiración Las luces, esos ojos que me miran El miedo nos trajo a cuenta una larga siesta La fruta de la mala intención Nos tiene que encontrar despiertos Como por ti Despertar y más me voy Despertar y más me juego Despertar y más me voy Solo como vos sabes mirar Eso ahí Listo para dar pelea hoy No somos espejos, el puente es una canción La fruta de tu voz y mi voz Nos tiene que encontrar despiertos Despertar y más me voy Despertar y más me juego Despertar y más me voy Solo como vos sabes mirar Oh, 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 oh Y que nos hizo terribles cabrones Que no diferenciamos los buenos valores Y que nos hizo señalando Como inocentes y después salir cagando Y que nos hizo ciegos tontos al fingir no ver Y que nos hizo desconfiar de la verdad y el placer Y que nos dijo errar es humano Y se alimenta criticando el efecto de aquel Despertemos de toda la mentira Y pintemos un color cada día Despertar y más me voy Despertar y más me juego y voy Despertar y más me voy Solo como vos sabes mirar Despertar You must be awake Despertar 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 Muchísimas gracias gente